¿Qué tal? Muy buenos días, es un placer saludarles. Yo soy Manuel Samperio, bienvenidos a este espacio informativo. Reporte a las 9, en a las 9 y otro poquito. El día de hoy tenemos, como casi siempre, al jefazo. Jefazo, muy buenos días. El día de hoy en la mañanera comentó que ya se ratificó el Tratado de Libre Comercio con Canadá, con Estados Unidos, y que esto de alguna manera ayuda a ver a México como un país sólido y solvente. Jefazo, buenos días, ¿cómo estás? Antes que nada, saludarte a ti y a todo el amplio teleauditorio de a las 9 y reporte, por supuesto. Así es, mi querido Ema, como a mí lo mencionas, México se ve sólido, fuerte, contundente. Ya estamos esperando que lleguen los primeros, bueno, no los primeros, que continúen invirtiendo en México. Porque nos vemos como una economía, no a la par de nuestros compañeros en este tratado, pero sí competitivo. Y bueno, lo del gachito de lotería dio mucha seguridad, por supuesto, a los inversionistas extranjeros, ¿no? Ya te apartamos los que pediste, ya tal y espero que hayas escombrado tu sótano, pues en caso de que te lo ganes, estamos seguros de que vas a tener suerte. A lo mejor tú eres el ganón de la Unión Presidencial. Pues ojalá, ojalá ya estaría de alguna manera excluido de los impuestos, que es una de las medidas de la jefita. Si tuvieras tú la suerte de ganarte el avión, ¿qué nombre le pondrías? Memo Márquez, un buen amigo. Buen nombre, ¿eh? No, ya además, ya déselo, Emanuel, de una vez. Sin concurso, libre. El memito sería el nombre del avión. El memeavión creo que es una buena opción para este nombre. Inteligente, muchachos, ¿eh? Así es. Bueno, jefazo, vamos a platicar también de otras situaciones, que el muro que dice Donald Trump, que los mexicanos estamos construyéndolo, pues resulta que en las playas de Mexicali y Caléxico, en Baja California, pues se cayó. Y debido a los fuertes vientos que se han suscitado en los últimos días, así es que, bueno, pues, quién sabe con qué material lo haya hecho su amigo Donaldo. Seguramente fue víctima también de la corrupción y le han de haber vendido gato por liebre en los materiales para ese muro. Sí, seguramente sí. Igual, a lo mejor fue la misma constructora de la Casa Blanca de... De cierta ave de por ahí, ¿verdad? Seguramente. Bueno, jefazo, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimos, le agradecemos el tema de lo del Tratado de Libre Comercio, que es algo que, bueno, pues le preocupaba, por supuesto, a muchísima gente. Yo llevaba días sin dormir, te soy sincero, pero ya por fin pegaré la pestaña a gusto ya, ahora que ya está firmado por Donaldo y que hemos logrado un acuerdo. Perfecto, y no va a caer en provocaciones. Lo comentábamos el día de ayer que no tuvo oportunidad de estar con nosotros, que no nos los estén picando ni a usted ni a él, para que no caigan en provocaciones, que usted lleva una excelente relación. Ya lo dijo él también, que él considera al jefazo como su carnal. Acabo de colgar, de hecho, platicamos. Un poco difícil la comunicación por la barrera del idioma, pero hoy voy mejorando, ya llevo tres palabras aprendidas, vamos mejorando. Pues Marcelo es el que hace esa chamba, ¿no? Realmente su trabajo es traducción. Lo tenemos ocupado, casualmente está entregando colchones en el sur del país, ya ves que él los arma y se va a gusto de gira, pero ya regará y seguirá traduciendo nuestras pláticas con Donaldo. Pues qué gusto tener a alguien que te pueda hacer el trabajo mientras usted está conociendo cada día más barbacoas, más lugares de barbacoa, probando cuál es la mejor barbacoa de México, sensacional. Es mi deber probar las barbacoas para evitar cualquier problema. Perfecto, jefazo, muchas gracias. Nos vemos el día de mañana, ya por fin viernes. Te dejo porque un plato de barbacoa me está esperando. Se le está enfriando, ¿no? Se está enfriando. Te esperamos al rato. Bueno, jefazo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Ahí está la información. Y es que vámonos con temas locales de aquí de la Ciudad de México. En México, recientemente hubo una fuga de reclusos en el reclusorio sur de la ciudad y el gobierno capitalino reportó ayer la fuga de tres internos de alta peligrosidad, miembros del cártel de Sinaloa, desde la zona 1 del reclusorio sur, uno de ellos cercano a los hijos del Chapo Guzmán, Víctor Manuel Félix Beltrán, el VIC, hijo a su vez de un importante operador del Capo. Según las autoridades, los tres internos salieron presuntamente caminando. Poco después de las 8 de la mañana de este miércoles, tuvieron que atravesar cinco rejas para abandonar el reclusorio. La Secretaría de Gobierno, Rosa Isela Rodríguez, presumió que en la fuga hubo una evidente colusión de servidores públicos y señaló que había molestia por estos hechos en el gobierno de la ciudad. Bueno, pues de nada sirve que estén molestos si no actúan de manera fuerte y con la mano firme. Vámonos con más información. ¿Usted recordará lo que sucedió en Torreón hace algunas semanas en donde lamentablemente un maestro y un alumno perdieron la vida? Bueno, pues durante un operativo de inspección realizado a alumnos de la Escuela Secundaria Técnica Nº 112 en el municipio de Suazua, Nuevo León, fue localizada un arma de fuego a uno de los alumnos. El arma asegurada es una subametralladora calibre 9 milímetros tipo UCI con cargador desabastecido. Los hechos se reportaron en el plantel educativo ubicado en la colonia Santa Elena, cuando personal docente aplicaba la revisión del operativo mochila. Le dijeron al niño que de dónde la había sacado y dijo que se la había encontrado tirada en el piso. Pues así es, esa fue la respuesta, por lo menos, del estudiante de allá del estado de Nuevo León. Pero bueno, qué bueno que afortunadamente pudieron localizar el arma antes de que pudiera llegar a manos peligrosas y un lamentable hecho que pudiéramos lamentar. Vámonos con más información. El día de hoy, en la madrugada, hubo la alerta sísmica de esta aplicación. Al parecer, en Atoyac de Álvarez, en el estado de Guerrero, en donde empezó el sismo. Pero también a nivel internacional, un sismo de 5.3 grados se registró a la 1.24 horas en el sureste de Grecia, el cual se percibió en las islas Rodas, Casos y Cárpatos. De acuerdo con el Instituto Yonavik, el epicentro se ubicó a 74 kilómetros al sureste de Cárpatos. El Servicio Geológico Estadounidense afirma que la magnitud fue de 5.8. Y ya que andamos más o menos por esa zona, también en Roma, un crucero fue, de alguna manera, puesto en cuarentena debido a la situación del coronavirus. Todo esto, pues, debido a esto que ya usted lo sabe, el tema del virus, que realmente, bueno, pues, está en boca de todos. En un crucero de Roma, cerca de 3.000 personas no las han dejado poder bajar del crucero debido a esta situación. Así es que, bueno, pues, ahí está el tema con el tema del coronavirus. Esto fue un sismo en Grecia y muy cercano ahí, pues, esta situación, una alerta de que podría estar llegando ya a la ciudad eterna, en la ciudad de Roma. La situación está realmente muy complicada. Prácticamente todo Asia está puesto en cuarentena, sobre todo grandes ciudades de China. Wuhan, que es la ciudad en donde se originó toda esta situación. Ya se han detectado posibles casos en Estados Unidos. En México, ya lo hemos comentado, el caso de Tamaulipas fue el primero. Se descartó. En Sudamérica aún no hay indicios. Sin embargo, bueno, pues, todo el continente euroasiático africano ya está puesto en alerta por esta situación que esperemos, evidentemente, que no llegue a nuestro país y se puede erradicar lo más pronto posible. Aún no hay una cura para esta situación y esperemos que lo encuentren lo más pronto posible. Yo soy Emanuel Samperio. Después de un corte comercial, en precaución, hombres cocinando, yo ya me le echo un ojo. Hay un platillo sensacional para ver el Super Bowl. El próximo domingo ya está el señor Archivalardi allá en la cocina. Vamos a una pausa y regresamos con más información. Que tenga buen día. ¡Suscríbete al canal!